Hoy es martes de Extremo Deportivo en hora 13. El buceo se ha convertido en una de las actividades acuáticas y de adrenalina de gran aceptación en el departamento. Uno de los escenarios naturales para su práctica es Isla Fuerte, la cual ofrece una amplia biodiversidad marina a recifes naturales y artificiales. Y después de recorrer varios kilómetros llegamos al departamento de Bolívar, estamos precisamente en Isla Fuerte, esto es un corregimiento que hace parte del municipio de Cartagena. Aquí vamos a practicar buceo, uno de los deportes más fascinantes en el tema de la aventura y la adrenalina. Esta vez la aventura implicaba un largo y disfrutable desplazamiento por tierra desde Medellín hasta Paso Nuevo en Córdoba, para terminar sumergidos en toda una fantasía natural. El buceo en Isla Fuerte es descubrir 16 kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos que tiene esta isla, donde está incluso el arrecife mejor conservado del todo del Caribe colombiano. Isla Fuerte se ha convertido en uno de los paraísos favoritos para los apasionados al buceo, quienes buscan cercanía y buenos paisajes acuáticos. Eso es una emoción muy grande cuando llegas en la lancha al sitio de buceo y te empiezas a preparar con tu equipo, y estás a la expectativa de qué vas a ver, de cómo va a estar la visibilidad. Descubrir el mundo submarino es una de las actividades de adrenalina más llamativas a los amantes de la naturaleza y del turismo deportivo, debido a su exigencia física y a la experiencia bajo el agua. Para practicar el buceo aquí en todas partes debes tener una licencia, debes hacer un curso en una escuela certificada, obtener tu certificado a través de un instructor. Este lugar paradisiaco mantiene sus puertas abiertas no solo para el buceo, sino para varios deportes extremos que incluso cuentan con su propia escuela dentro de la isla.